Hola amigos, ¿qué tal? Recientemente han estado rumoreando una nueva colaboración de Peso Pluma junto a Tini, ya que todo esto fue gracias al manager de la cantante argentina que puso lo siguiente. Hola, ¿sabes algo de esto? Se está viralizando, recién me lo mandaron, digan que borre. Pues la publicación fue hecha por una cuenta de Twitter, donde se decía que ya estaban en el estudio de grabación. ¿El estilo de Tini es el género pop? ¿Será acaso que Hassan cantará el género pop? Como ya sabemos faltan muy pocos días para el estreno de Éxodo, donde habrá 20 colaboraciones. También una duda que está surgiendo entre la mayoría es sobre la colaboración que saldrá en Éxodo. En una canción estará junto a Cardi B, la cual no saben qué tipo de género sería, ya que estos dos artistas tienen distintos estilos, ya que Cardi es una cantante rapera. Aunque como ya sabemos, WP siempre se acomoda, a distintos géneros. Ahora también una serie que iba a grabar Tini, que sería lanzada en Star Wars, será metida ahora en Disney, ya que por el cierre de la plataforma, pasará a todas las series, la cadena de Disney. Por otro lado, se ha estado viralizando en las redes, un supuesto nuevo amor para WP, el cual una chica ha estado subiendo, videos en el concierto de Éxodo, y ahora último subió una foto con un carro y un moño, colocando el fondo musical de Peso Pluma y un corazón con 2P, dando a entender que Peso Pluma le ha regalado un auto de más de 150 mil dólares. Pero esta sería una completa mentira, ya que cuando se viralizó todo esto, la chica puso su cuenta en privado. Esta no es la primera vez que le pasa a esto Hassan, ya que hace unos meses atrás, para sacar provecho de su fama, aseguraban tener una relación con el cantante de Corridos Tumbados. Éxodo pasa su segunda semana consecutiva como álbum latino, más preordenado en iTunes Estados Unidos. Muchos éxitos a Peso Pluma, y arriba a los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú, sobre la nueva colaboración, de Peso Pluma junto a Tini, como también siendo el árbol latino, más preordenado en iTunes Estados Unidos, te leo los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.